Con el propósito de lograr que Cali sea una ciudad amigable para hacer negocios, las entidades que regulan los establecimientos de comercio se unieron y acordaron reducir al máximo los trámites en los procesos de control. El presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Roberto Arango, afirmó que la iniciativa llamada Programa de Inspección, Vigilancia y Control permitirá menos trámites y más negocios. La Cámara de Inspección, Vigilancia y Control, que permite que un empresario que antes tenía que hacer alrededor de nueve trámites, hoy en día haga uno solo y lo haga a través de un espacio en la oficina de planeación. Eso simplifica los trámites, le ahorra tiempo a las personas y hace que la gente pueda venir a invertir más fácil acá. Recientemente la revista de Financial Times de Londres estableció que Cali era una de las diez ciudades donde se podrían hacer inversiones tranquilas y yo pienso que esto ayuda a que los inversionistas tengan en cuenta Cali. Ana María Lengua, directora jurídica y de registro de la Cámara de Comercio de Cali, indicó que una matriz de riesgo establecerá la prioridad de las visitas de los futuros establecimientos comerciales donde se puedan presentar peligros para los empleados y clientes. Es imposible que la alcaldía cuente con todos los funcionarios que se necesitan para visitar todos y cada uno de los establecimientos que día a día se constituyen en Cali, que pasan de los mil, mil quinientos, dos mil, depende del día. Entonces esto de lo que se trata es de priorizar. Ahora se hace una sola visita en compañía de los funcionarios de las dependencias de la alcaldía que necesiten visitar ese establecimiento. La funcionaria indicó que los tiempos de los trámites pasaron de 30 a 9 días. Antes se gastaba un promedio de 31 o 32 días, hoy se van a demorar 9 días. Y además uno como empresario va a tener un solo requerimiento. Antes tenía que atender 6, 7 requerimientos de cada una de las dependencias. Ahora es una sola visita, un solo requerimiento acerca de los ajustes que debe hacerse en el establecimiento para que cumpla con toda la normatividad legal. En la iniciativa participan la Alcaldía y la Cámara de Comercio de Cali con el Banco Mundial.